Oiga, en serio me siento toda camarógrafo, pero quieta mi reina, listos, cámara, acción, ahí están, ya las estamos viendo, en silencio, en silencio siempre te mando, parece que voy a contar unos chistes todos vos que cuando venía en el taxi, y es que los otros han sido chistes inteligentes, los chistes no buenos, para que vaya bien, bueno pues ya van 54 personas, dame más, dame más, dame más, dame más, Ana Lucía dice hi, hi, 131, 165, hola, 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 hello a todos, como están, bienvenidos, hola para todos, nosotros somos Hormiguitas Tienda de Regalos, escuchen, desde Medellín, Colombia, ¿por qué quiero reiterar que desde Medellín, Colombia? Porque llegan y nos escriben, ¿de dónde son? Volví a decir, ¿desde dónde? De Medellín, Colombia, entonces nosotros somos una mamá y una hija que nos encanta, que amamos, lo que hacemos, eso hace que yo tenga un lema para este año en medio de toda esta pandemia, los sueños no se han terminado, vamos para México, ahora en octubre, volvemos y repetimos México, como vamos a volver a repetir Ecuador, como nos pensamos ir para Perú, como queremos irnos para Nueva York, como seguramente estaremos en España y donde nos inviten, con toda seguridad, somos facilitas para eso, porque, pues, para eso, para eso que hay, bueno, para ciertas cosas, pero bueno, no, 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 ahí, ahí, pero les quiero decir, ¿qué? Les quiero decir que los sueños no se terminan, los sueños no se nos han terminado, ustedes que están allá, los mensajes que me dejan, les quiero repetir, por eso soy tan reiterativa, los sueños no se nos han terminado, estamos re re qué no sé reinventándonos reinventándonos un momento ¿qué será? entonces queremos decirles que nos esperen en México tiquetes en mano ya los tenemos bueno la expo en México el gift show México va a ser del 15 al 17 de octubre del 15 al 17 de octubre vamos a estar allá nuevamente los queremos invitar uno para que existan a la expo que las personas y las empresas que van a participar son espectaculares dos pues para que asistan a los talleres hormiguitas que va a ser de loco y tres vamos a estar acompañadas de Gaby Delgado nuevamente que estuvimos con ella en los talleres pasados maravilloso estoy feliz y vamos a tener la compañía en esta oportunidad de Maggie ay Maggie perdón por el apellido es que es un apellido raro para nosotros eso es raro que Maggie les va a estar enseñando con globos o sea que va a ser van a ser unos talleres muy completos allá en el Diff Show México bueno eso es el 15 al 17 de octubre acá vamos a trabajar FOMI el día de hoy para que estén muy muy yo voy a leer los mensajes oiga excelente mañana hormiguita para que estén supremamente atentos que hoy vamos a hacer un proyecto en FOMI y mientras lo hacemos les queremos contar que vamos a tener los talleres cortos hormiguitas de esta semana son lettering básico letras en FOMI y taller de cómo poner precios inscripciones información solo en el whatsapp hormiguitas tiene un único número de whatsapp mañana comenzamos los talleres cortos listo vamos a comenzar a trabajar con toda la actitud para las personas que nos están preguntando que cuándo Bogotá que cuándo Montería les quiero decir que es que todavía así de acostado sí es que les queremos contar que es que todavía no podemos andar mucho la calle nosotros todavía no podemos decir vámonos para tal parte eso es con un protocolo muy exigente entonces todavía nos tenemos que cuidar el día de hoy vamos a hacer un arcoiris listo entonces lo primero que vamos a hacer es dibujarlo los que no tengan esta capacidad que dicen Ale definitivamente el dibujo no es lo mío y no se me da ustedes ya saben que simplemente lo tienen que imprimir lo buscan en internet y lo imprimen en una imagen de un arcoiris bien bonito de cuántas franjas vamos a hacer el arcoiris de las que quieran por ejemplo nosotros acá en los pines de figura solo lo hacemos de tres franjas esta es de cuatro que es de cinco de siete de mil del tamaño que ustedes deseen yo acá en este momento lo voy a hacer de este tamaño simplemente hacemos un medio un semicírculo con un arco y lo vamos terminando ¿entendida esa parte? bueno hay unos saludos demasiado demasiado hermosos yo no me voy a cansar de decirles que gracias muchísimas gracias por esos mensajes tan hermosos que nos dejan ay les tengo chistes ya les dije que les tenía chistes muchas gracias por esos mensajes tan bonitos por anhelarnos en los lugares donde ustedes están por tenemos muchas personas nuevas y eso es muy emocionante muy emocionante saber que que nos siguen y que y que se quedan ahí con nosotros para las personas en Ecuador nos preguntan porque ya tenemos una forma para que se inscriban con nosotros bueno les conté que les tenía chistes mejor dicho bueno entonces ¿qué hice acá? simplemente separé pues como una línea sobre la cual si voy a trabajar eso fue lo que hice con el sharpie porque no sé las personas que dibujen mucho o que tengan su dilema como yo saben que hay que hacer a veces muchos trazos para llegar al trazo que queremos más definido entonces este arco iris lo voy a hacer de 1, 2, 3, 4, 5 lo que lo que ustedes pueden hacer para no enredarse es marcar simplemente cada arco listo pues cada trazo 1, 2, 3 para que no se embolaten ¿por qué? porque lo voy a dividir espérame que necesito leer este mensaje no necesito leer este mensaje dice este dice Luigi me encanta sus en vivos tengo 14 años y soy de Cúcuta y siempre me dicen que los hombres no son capaces de hacer las cosas en este arte me escapé de mi clase un ratico ¿cómo se llama? Luigi Luigi te quiero contar que los hombres y las personas zurdas son generalmente los exponentes de cosas más hermosas y que tienen un talento inigualable en las manualidades o sea que tú no te dejes meter cuento de nadie ni porque seas hombre ni si eres zurdo eso va para las personas zurdas que también la gente los llena de una cantidad de basura la mente de no son capables queda feo te queda torcido no te va a quedar igual nada 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 de ese asunto nada miren vamos a aprovechar esto este arcoiris es una de las razones que queremos aprovechar este arcoiris para hablarles un poquitico acerca de las combinaciones no se toquese mi amor si ya íbamos a empezar íbamos vea ahí vamos ahí vamos están presionando están presionando no 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 para nada bueno chicas y chicos ustedes tienen ya acá yo tengo cinco franjas entonces ustedes van a decir si por ejemplo mi mamá fuera a empezar usted cómo combinaría las cinco franjas pues usted si usted yo le dije ay madre trazame ya esas cinco franjas del arcoiris vos cómo harías cada color pues qué harías yo empezaría con amarillo por qué no sé porque me ve como más vivo y entonces con cuál terminaría no sé por ahí con un morado no yo no sé bueno entonces esta es una de las inquietudes más grandes que tienen muchos a la hora de trabajar acá lo estamos explicando con un arcoiris pero esto que les vamos a enseñar se trabaja se piensa también lo mismo si ustedes estuvieran haciendo marcando marcando un globo marcando una tarjeta marcando una caja o sea si lo van a aplicar con marcadores en cualquier cantidad de trabajo muchos de ustedes le tienen mucho 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 pánico a las combinaciones mire dice paola que se está desenfocando les quiero contar que en estos momentos ni siquiera yo tengo el celular miren mis manos miren estas son mis manos utilizamos el tipo que es el que utilizamos para editar talleres y todo eso lo utilizamos solamente porque yo decía pero que lo que pasa pues será que que tiemblo mucho será que será que mi hormiguero me pone muy nerviosa que lo tenemos o sea que no hay como bueno entonces miren miren la cantidad de colores lindos de Fomi que tenemos acá se ve perfectamente si se ven divinos que pasa no saqué ni blanco ni azul porque ese es el color que voy a usar en las nubes ustedes ya saben que ahí pueden meter esa gama no metí negro porque quien va a meter bueno a no ser que yo fuera a hacer un arcoiris gótico le ponía negro gris y toda esa vaina café en un arcoiris tampoco suena pero que pasa le tienen mucho pánico a las combinaciones es muy 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 fácil empiecen a jugar en su mente pueden hacer un ejemplo acá desde el pequeño empezar desde tonos claros ir aumentando 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 el color a qué me refiero empiezo con un rosadito miren que este sigue siendo claro miren que de pronto este verde sigue siendo claro y ya después de ahí voy al fucsia y después termino con un verde alborotado o un rojo o sea ir en degradé de claro a fuerte o el degradé también puede ser de fuerte a más claro está la otra cosa y es es que les da mucho pánico combinar colores fuertes a qué me refiero les da mucho miedo poner naranja con rojo les da pánico yo no sé qué es lo que sienten que les da pánico poner naranja con rojo pero tan raro les da pánico poner ese pero no les da pánico poner azul oscuro con morado eso no combina no combina con absolutamente nada a qué nos referimos a este decíle a Cami que no usa de cinta un momentico mira por ejemplo estos dos colores están oscuros no cuando nosotros trabajamos letras en Fomi ¿qué hacemos? ponemos un color claro otro más fuerte y otro más oscuro esto a no ser que el cliente lo pida uno y si el cliente pide eso uno debe ser asesor más que vendedor debe ser asesor y de pronto explicarle eso un poquitico al cliente sin obligarlo solo asesorando ¿por qué les estamos diciendo esto? ¿por qué hemos visto unas combinaciones tan crueles y tan despiadadas que yo no sé o sea la verdad yo quisiera decirles por Dios por Dios no hagan eso por Dios no hagan eso no lo hagan pero igual son cosas en las que nosotros tampoco nos podemos pues como involucrar mucho pero una combinación de esas se usa por eso existe el arco iris analicen hasta las paredes de su casa la combinación de los muebles con las paredes de su casa hombre son muchas cosas nosotros que trabajamos como en toda esta artística ¿no es cierto? porque todo esto es tenemos que saber cómo combinamos una bolsa de regalo con las letras que le vamos a poner y hay otra cosa ¿sabes mi amor? que hay otra cosa hay otra cosa que te voy a decir y es que muchas personas tratan de aprovechar como los retacitos que tienen tratan de aprovechar como los pedacitos que les van quedando de otras cosas y hacen combinaciones con lo que les resulte no tampoco es justo tampoco es justo porque es que mira que que no hay cosas que no van a combinar y entonces al no combinar les va a quedar pego eso son unas cosas que quieran ahorrar y otras cosas que salgan con cualquier combinación por ahorrar o sea por ahorrar nosotros sí somos muy de acuerdo en que tienen que ahorrar pero pilas no salga tan bien pues como con cualquier cosa solo por por no derrochar digámoslo así bueno entonces quiero que mire mi mamá acá lo hice como dijo mi mamá ¿por cuál tono empezamos? por el amarillo entonces dependiendo del tono con el que yo arranque ya me la jugué seguí subiéndole un poquito al tono llegué a este y voy a rematar con el más oscuro de todos que vendría a ser el morado si ustedes van a trabajar letras en Fomi un ejemplo no vayan a poner dos tonos oscuros pegados o sea siempre busquen claro oscuro claro oscuro o oscuro o váyanse jugando en degradé pero se tiene que notar se tiene que notar ya iba a contestar ya te iba a preguntar ya te iba ya íbamos a contestar a una chica que preguntó que si en que si en degradé es degradé es una cama muy linda para trabajar en degradé los colores por eso no se les hemos estado explicando por ejemplo mirar fucsias ahí estás cogiendo los azules por ejemplo es que es para no desorganizar por ejemplo miren tres azules hay acá si ustedes van a jugar con esto con el mismo color en diferentes tonos tienen que buscar claro intermedio y oscuro el claro va al frente el oscuro al medio y el intermedio al final me hice entender miren este orden claro oscuro intermedio así se tiene que notar tranquilamente lo que están escribiendo eso mismo con el fucsia el rosado con todo el lila el morado voy a empezar a cortar y vamos a armar mientras le des mensajes es que voy a gritarle a Berlis que Berlis me grita mucho Berlis me grita doña Claudia se ve lo que estamos haciendo perfectamente sí perfectamente sí vamos mi mamá va a mandar mensajitos mientras seguimos trabajando el asunto o no hay mensajitos pues imagínate solamente 900 personas te alcanzé a imaginar cuántos mensajes hay dice María de los ángeles sale una pregunta ¿por qué no sirve una tijera punta roma para el foby? María de los ángeles perdón que me ría pero es que esa respuesta la hemos dado muchas veces pero te la vamos a volver a brindar es imposible porque hay mucha gente nueva entonces vamos a volverle a explicar y se las vamos a volver a brindar listo se la voy a dar con un ejemplo espéreme yo corto esto y se la doy con un ejemplo sigan no me dejen olvidar que ustedes saben que yo soy mentepollo madre bueno no hay muchos saludos desde todas desde todas desde todas partes Raquel dice que hay que mirar el círculo cromático hay cosas o sea el círculo cromático nos sirve para todas esas ideas pero lo importante hay veces es lanzarnos pero lo que queremos hacer mucho mucho énfasis es que no todos los retacitos que a ustedes les queden de foby les sirve para solucionar lo que van a hacer porque ahí van a ver cosas que les van a quedar reí vea un ejemplo no les dé miedo usar el bendito café le tienen pánico al café por nada el mundo quisiera comprar foamy café usar foamy café coger foamy café y si ustedes miran los pedidos que les despachamos en lo que subimos somos amantes del café el café con tonos cálidos el café con amarillo robo naranja espectacular ahora el café con tonos pastel con fucsia rosado y blanco ave maría eso es espectacular miren nos están preguntando que si en méxico van a ser online o serán presenciales van a ser presenciales en méxico son presenciales bueno con todos los requisitos que exigen que exigen allá los cupos están limitados porque va a haber una seguridad impresionante para todos nosotros vamos a estar separaditos los salones son muy grandes muy amplios o sea los temas de seguridad con lo del COVID va a ser impresionante miren pues les voy a responder el porqué de la tijera punta roma ay perdón cuando yo voy a cortar una letra en foamy yo debo cuidar mis ángulos yo conozco gente que hace así que corta así entonces van y dicen que es que hacen un corte muy lindo y se enojan si alguien los corrige donde está en este lado esta curva miren que está la entrada perfecta y el ángulo una tijera punta roma no te da la opción de entrar a todas estas partes y hacer ángulos perfectos tú con una tijera punta roma no puedes usar el foamy ni puedes hacer esto esa entradita madre decime si se ve perfectamente no es que yo creo que todos están como yo no se puede hacer esto atentas a mira con una tijera punta roma tú no puedes hacer estos cortes porque es por eso mismo punta roma es que no tiene puntas para niños para que no se puedan chuzar no se puedan correr peligro y necesitamos mientras cortamos foamy correr peligro o sea necesitamos tijeras puntudas vamos a correr mucho peligro no corten foamy con tijera punta roma ale pero es que miren que diferencia ahí lo arreglé ale pero es que no es que yo si corto foamy con tijera punta roma entonces yo ya le digo bueno yo respeto mucho tu modo de trabajo pero no te debe quedar tu trabajo tan perfecto como con una tijera puntuda listo ahora por otra razón miren para poder apuñalar apuñale pues esta letra si es barraca con una tijera punta roma no 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 hay como entonces con la tijera puntuda simplemente puedo apuñalar eso suena duro cierto si suena cruel suena cruel pero puedo hacer esto listo vamos a pegar ya nuestro sir le dice hola mamá hormiga con ustedes he aprendido muchísimo pero esta pandemia me tiene bien achantada siento que nada de lo que haga despega el negocio otra vez nosotros hemos dictado hicimos un taller hace como 20 días o 15 días acerca de los precios y la semana pasada hicimos un taller de por qué no cerrar el negocio son talleres demasiado económicos muchachas son demasiado económicos y hablamos y se les exponen muchas cosas y que errorcitos son los que cometemos muchas veces en medio de eso lo que pasa es que hay veces es necesario aprender cosas no nos las sabemos todas ahí está la razón de por qué los talleres digo que se me olvidó cuál es el secreto para las hurtos con las tijeras nada pero si hay tijeras para surdos la verdad que nosotros vimos que una chica mostró el huequito y es como para el otro ladito no solamente en México solamente estaremos en la ciudad de México porque es con mucho protocolo es con mucho protocolo entonces bueno se me olvidó el otro que les iba a decir es que es que ponen aquí en la partecita de atrás miren qué belleza espérate mi amor yo giro acá ah bueno ahí miren qué belleza aquí es donde nosotros les decimos que ojo con el corte que ojo con el corte de cuando les estamos enseñando a cortar ¿por qué? porque miren un foamy piqueteado no nos da esto entonces miren lo que vamos a hacer simplemente acá le voy a quitar la parte de adentro permitiendo que se vea lo blanco que para eso se lo pusimos voy a decir una cosita acá que quiero que solamente estas mil cien personas me escuchen que sea un secreto entre nosotros contestamos todos los mensajes de whatsapp todos no nos quedamos con ninguno no nos quedamos con ninguno si ustedes nos escriben y no tienen la paciencia de esperar una o dos horas les cuento que hasta más a nosotros a nosotros en 20 o 25 minutos se nos puede quedar el celular más o menos con unas entre 300 y 600 mensajes o sea que nos tienen que dar un tiempo o sea que más quisiéramos nosotros pero es que nos tienen que dar un tiempo ustedes bien juiciosas van a trazar la nube si no la quieren cortar a pulso la trazan van a buscar que el tamaño de la nube les tape esta línea o sea no me van a hacer una nube pequeñita que les quede eso así no que se tape listo yo le voy a hacer increíble increíble como esta se ve eso hermoso yo que estoy acá yo me imagino que ellas también están así super juiciosas mirando ay bueno bueno a este chistecito aquí sencillito voy a contar dos hay uno más cruel que no es que me reí en el taxi cuando venía uno es que o sea recuerden que soy mujer defiendo a las mujeres pero como chiste está genial ay maría ya sabes que la crucifican si llegue y le dice mamá llegue y le dice la mamá a la hija ay estoy tan triste hija tan triste tan triste como te parece que me están diciendo que te estás acostando con tu novio y se queda la hija toda calladita quietecita y va y le dice ay maría mamá definitivamente la gente sí es muy chismosa uno no se puede acostar con cualquiera porque dicen que es el novio de uno ay bueno yo les dije que era un chiste a mí me encantó ay maría jose cómo se pueden afilar las tijeras por ahí pasa un señor afilando tijeras y uno es ahí corre 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 ay les vamos a otra cosa nos están escribiendo desde muchas desde muchas desde muchas desde muchas partes por ahí hay unas personitas que me han escrito en varios videos que hacemos con FOMI y me dicen pues que si es que no porque no usamos las sombras sí usamos las sombras lo que pasa es que en los videos casi no lo hemos hecho venden tiza para FOMI crayola para FOMI pintura para FOMI vinilo para FOMI marcador para FOMI venden de todo para FOMI con estos por ejemplo esta es una esta es como una crayola son grasositas para que puedan hacerle la sombra Ana y todas tenemos como cierto grado de envidia viéndote cortar las nubes yo me incluyo entonces sí ya viene el toque final para hacerle la sombra al FOMI simplemente van a buscar un colorcito por ejemplo miren acá están las nubes que traté de tirarle azul en el azul yo sé que no se va a ver el azul entonces que vengo voy y busco esto se hace antes de pegar no lo hagan así como yo que ya lo había pegado miren le hacemos la sombrita para que se logre ver y así sucesivamente vamos trabajando después les haremos videitos solo de de estas sombritas y ahí nos vamos yendo ustedes saben que tenemos mucho por enseñarles con todo nuestro gusto con todo nuestro amor talleres cortos hormiguitas esta semana por zoom lettering básico letras en FOMI y cómo poner precios tres talleres hermosos inscripciones e información solo en nuestro whatsapp bueno el número del whatsapp queda en o sea si ustedes me escriben por ejemplo y me dicen dame el número del whatsapp yo no les contesto ¿por qué no les contesto esa? porque está en todas las publicaciones que nosotros hacemos les voy a hacer un resumen que es el que quiero que se les quede grabado por favor combinen bonito no combinen oscuro con oscuro a no ser que el cliente se los pida no hagan trabajos con esos retacitos que nos queda solamente para no perderlo van a venir ocasiones en las que vamos a poder aprovechar esos retacitos pero deben colocar colores vivos con colores opacos y van a trabajar todo en colores pasteles deben saber que siempre debe haber uno solito que le dé como un realce como que resalte un poquitico si van a trabajar con colores muy oscuros debe haber uno que le dé vida no es cierto que es así la función pero como quedó el asunto ah no el asunto se ve espectacular y ya perdieron ya perdieron están felices pero el asunto se llama arco iris bueno 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 para el último chistecito ay bendito como les parece que llega y le dice muchas muchas ay no tú eres encantadora eres hermosísima oye Claudia tú tienes mejor dicho unos ojos divinos una sonrisa que mejor dicho que descreste ay no pero yo no le puedo prestar mucha atención porque es que mi novio trabaja en un circo trabaja en un circo como así es el oso no es el payaso ay ahí les dejamos un ratito de alegría nos encanta saber que se les gusta que nosotros hagamos todo esto que les encanta saber que participaron en todo esto por favor me vamos a recortarles lo de lo de México expo gift show México octubre 15 a 17 inscripciones abiertas ahí están los contactos de Pauli y acá en Medellín talleres cortos de esta semana ahí está ahí les dejamos el whatsapp los esperamos y fotico y hágale pues y sin miedo a combinar combinen como locos mejor dicho yo creo que no falta ningún país por estar con nosotros chao 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 y les dejo las sonrisas para que no las dejen de mensaje chao 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 chao